La idea un poco es poder ayudar con juguetes nuevos o usados en buen estado. Como siempre, vamos a hacer una colecta, vamos a recibir las donaciones acá en la radio, en el canal, en Juan B. Justo 456. Y la idea es poder hacer, nada, ayudar, básicamente eso, ¿no? Que por ahí la gente nos pueda dar una mano, traer el juguete, como decías vos, libro, artículos escolares que estén en buen estado, para armar cartucheras, ¿no? Lo que haga falta, lo que se dé con amor, peluches y demás. Y poder estar repartiéndolos para el Día del Niño. Hay distintas instituciones que veremos seguramente con el canal también, a ver quiénes son los que puedan recibir, ¿no? Y que los chicos puedan tener un juguete en los lugares donde por ahí está difícil comprar, ¿no? Uno nuevo, además. Está bueno poder ayudar y que los chicos tengan una alegría el Día del Niño, ¿no? Justamente. ¿Va a estar en la planta baja, entonces, en la caja? Sí, para que no tengan que subir, van a estar en la planta baja, pueden estar en el horario del canal, cuando vienen a apagar el canal. Nosotros vamos a ir retirando las cajas, los regalos todos los días, para ir envolviéndolos y demás. Pero sí, van a tener el horario del canal, cuando venís a apagar el canal, podés estar a la tarde y a la mañana, independientemente del programa, de más de lo mismo, que nosotros estamos solamente dos horitas de la mañana, podés venir a la mañana y a la tarde, inclusive los sábados también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!